Buenos días, amigas, amigos. Inicio hoy mi decimotercer día de ayuno por la Tierra. El Global Earth Fast, organizado por Extinction Rebellion a nivel global, en el que hemos participado y estamos participando más de 400 personas, según los últimos datos, y bueno, todavía somos cierto número de gente el que seguimos en ayuno, y ya sabéis que en Gran Bretaña hay cinco personas que han decidido hacer ayuno indefinido hasta que el gobierno británico tome medidas urgentes contra el cambio climático. Cada vez tengo menos voz, parece que es lo normal en estas circunstancias, pero bueno, ¿por qué estamos haciendo esto? ¿Por qué estamos haciendo esta locura? ¿Tan grave es la situación? Bueno, yo os diría simplemente que os remitáis, por ejemplo, al periódico británico The Guardian. The Guardian es el único medio de comunicación global, que yo sepa, que se ha comprometido a fondo en la lucha contra el cambio climático. Bien, pues The Guardian ha estado sacando noticias sobre el cambio climático constantemente. Si podéis leer inglés, es una buena manera de saber lo que está pasando. El lunes pasado sacó una noticia en la cual decía que 200 revistas científicas de temas de salud, de medicina y de temas de salud, 200 revistas científicas, habían sacado en su editorial un comunicado, un llamamiento a que la clase política adopte acciones urgentes contra el cambio climático. Y ello diciendo que nos enfrentamos a un problema de salud pública global. 200 revistas científicas de temas de salud. Instando a los gobiernos porque nos enfrentamos, como digo, a un problema de salud pública global. Textualmente dicen en su comunicado, a pesar de la necesaria preocupación con la COVID-19, no podemos esperar a que pase la pandemia para reducir drásticamente las emisiones. Dicen también, la mayor amenaza a la salud pública global es el continuado fracaso de los líderes mundiales en mantener el aumento de la temperatura global por debajo de un grado y medio y en restaurar la naturaleza. Y finalmente, añaden, nosotras como editoras de revistas científicas de salud hacemos una llamada a los gobiernos y demás líderes para que actúen y marquen el 2021 como el año en que el mundo finalmente cambió de rumbo. Suficientemente grave es el cambio climático como para que estén ocurriendo estas cosas. Sobre todo, la comunidad científica esté haciendo estas llamadas a la acción urgente. Bien, pues ayer mismo, el periódico The Guardian sacó otra noticia sobre un estudio científico que se había hecho y bueno, el titular de la noticia es suficientemente claro. El titular dice la inmensa mayoría de los combustibles fósiles debe quedarse bajo tierra para contener la crisis climática. Y afirman, bueno, esto es un estudio del University College de Londres, una de las más prestigiosas universidades del mundo. Y en este estudio afirman que hay que dejar bajo tierra el 90% del carbón y el 60% del petróleo y gas que todavía parece que quedan. Y eso solo para tener un 50% de probabilidades de quedarnos en el grado y medio de los acuerdos de París. 50% nada más. Están diciendo en este informe científico, concretamente el doctor Paul Ekins, uno de los investigadores, dice textualmente la situación es desesperada. Y por último, bueno, pues simplemente afirman eso, que hay que parar ya incluso la inmensa mayoría de los proyectos que tienen en marcha las petroleras que todavía no han empezado las perforaciones, la inmensa mayoría de esos proyectos han de detenerse ya. Es lo que están diciendo en este estudio científico. Por último, nos dan un punto de esperanza, que es que podemos hacer el cambio. Podemos irnos a energías renovables, sobre todo basadas en la electricidad. Disponemos de la tecnología, pero hay que tomar, dicen en este informe científico, hay que hacer políticas y tomar decisiones políticas para que esto se haga y se haga rápido. Con esto quiero decir que la situación es muy grave, que no os la están contando los medios de comunicación ligados a los mercados, que son la inmensa mayoría, pero que la situación es muy grave y que la comunidad científica viene advirtiendo desde hace mucho tiempo y están diciendo ya que la situación, como hemos visto, es desesperada. Un profesor del University College de Londres. La situación es desesperada. Bien, pues eso es lo que vamos a seguir pidiendo. Vamos a seguir con el ayuno para exigir que los gobiernos actúen y para exigirles que hagan asambleas ciudadanas. Necesitamos, los pueblos, necesitamos que se nos escuchen, necesitamos tener voz y voto. No nos basta con votar cada cuatro años. Queremos asambleas ciudadanas donde representantes aleatoriamente elegidos del pueblo, asesorados por la comunidad científica, digan a los gobiernos lo que tienen que hacer y los gobiernos deberán hacer lo que esas asambleas digan. Deberá ser vinculante. Bien, pues nada más. Simplemente deciros que hoy mismo en el periódico público ha salido una entrevista que nos hicieron ayer a Karen Kielin de Extinction Rebellion Ibiza y a mí de Extinction Rebellion Granada una entrevista al respecto de este ayuno. Y recordaros que en Madrid tenemos la rebelión del 18 al 25 de octubre. No os la perdáis. Necesitamos a toda la gente en la calle. No estamos haciendo el ayuno para que nos admiren ni para que nos digan cosas bonitas. Estamos haciendo el ayuno para que os unáis a la rebelión. Gracias. 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 Gracias.